Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro video. Como ven, andamos ya haciendo las compras para preparar la cena navideña. Y pues queremos hacer unos tamalitos, prepararnos para la cena. Ya empieza a haber mucho tráfico. Aquí voy con mi esposo. Mi acompañante. Tu asistente. Mi asistente. Yo soy su asistente. Soy su asistente de Susi. Soy su asistente, soy su chofer, soy su camarógrafo. Queremos darle las gracias a todos nuestros seguidores porque nos han estado apoyando y desearles una bonita feliz navidad. Esperemos que todos, todos tengan una bonita feliz navidad. Ya que estos días es para estar en familia. Pues con las familias que estamos, tenemos cerquitas pues, con las más cercanas, con vivir y con las familias que están lejos también. Por medio de videos, de videos, de videollamadas. Hay que estar este, con frecuencia, tratar de hacernos una llamadita para hacer sentir a nuestras familias que estamos, que estamos unidos. Ya que ven estos días son llenos de lluvia, que están muy nublados y pues hay que tratar de estar siempre positivos. ¿Verdad, Efraín? Sí, claro, claro, que no falte. Que no falte. Para adelante, para adelante. Ánimo, ánimo, corazones. Arriba, arriba. Que no decaiga, que no decaiga esa, esa felicidad, ese gusto. Ese ánimo. Por la, por la Navidad y Año Nuevo. Sobre todo les deseamos mucha salud y paz en su vida, con su familia. Que se la pasen muy bien, oye siempre. Pues es lo que queremos, que Diosito siempre nos, este, nos regalen mucha, mucha salud. Salud es lo que más queremos, yo creo que todo es lo que más queremos. Estar siempre en el tiempo presente, pero con mucha salud. En salud se alcanza todo. Sí. Es un dicho que dice mi suegra, con salud todo se alcanza. Y pues tenemos que echarle ganas. Un agradecimiento a todos, todas las personas que se han tomado el tiempo de ver nuestras, nuestro contenido. Muchas gracias. Gracias, que Dios los colme de felicidad, de amor, de paz, de convivencia. Que si están pasando un momento difícil estos días, que no se olviden que existe el, allá de un Dios que nos cuida, nos, nos da. Nuestro Dios todopoderoso, que Él todo lo puede. Así es. Ojalá Dios quiera que todos, todos, todos estén bien, estén pasando. Que ninguno tenga nada malo en estos días, que haya una convivencia sana, todos que estén en paz. Fíjate, Efraín, que yo aprendí, he aprendido algo de, de un dicho que dice, que a veces, a veces, este, sentir, 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 que tienes la presencia de Dios, es, es lo mejor que puede uno tener. Sí, porque a veces, está rodeado de miles de personas, pero no estás en paz. No te toman en cuenta. No te toman en cuenta, pero pues, estás solo, no estás solo, porque Dios siempre está contigo. Y a donde quiera que vayamos, ahí va con nosotros. Exactamente. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, pero Él ahí va con nosotros. Así que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. No. Dios siempre está con nosotros. Así es que no. No hay que temer, no hay que estar en paz y, para adelante, que no, no pasa nada. En esta vida nomás hay dos cosas. Eso no es. Pasa o no pasa. De ahí no pasa más nada. No pasa nada. Mientras estemos agradecidos con el Creador, y le demos gracias todos los días con el simple hecho de despertar. Por todas las cosas que nos dé y las que no nos da. Sí, sí. Sí, así debe de ser. No, no, no. Por los días buenos y a veces no tan buenos, pero hay que agradecerle porque a veces cuando los días no son tan buenos, también hay aprendizaje, hay muchas cosas que sacamos de beneficio cuando las cosas no están bien. Sí, ¿verdad? También nos deja enseñanza. Como dice el dicho, a veces perdiendo se gana también, así es que hay que estar positivos y para adelante. Sí, hay que seguir para adelante. Así es, mi gente. Agarraditos de la mano de Dios, no nos pasa nada. 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 Exactamente. Mientras tengamos a Dios en nuestro corazón, no va a pasar nada. Así estemos pasando el peor momento en la vida. Siempre hay algo bueno al final del túnel. Siempre, siempre. Tratar de estar positivos siempre. Sí. ¿Verdad? Sí. A veces quizás queremos estar con las personas, estar unidos todos, pero a veces no se puede porque los que somos papás tenemos que estar con los hijos. Si nos vamos a convivir con los hermanos, nuestra mamá, nuestro papá, ya nuestros hijos se quedan aquí, pues tenemos también que estar con ellos. Sí. Pero aunque estemos a la distancia, siempre los llevamos en el corazón a todos. Tanto los que están aquí en Estados Unidos como los que están en Michoacán, en todos, todas las personas que aquí, aquí van en nuestro corazón. Siempre los vamos a tener con nosotros, en nuestro corazón. Tratar de frecuentarlos, una llamadita de vez en cuando. En nuestro corazón, en nuestra mente siempre están. Ya ves, nosotros siempre andamos solitos. Nuestras hijas, nuestro hijo estudiando fuera, nuestras hijas siempre trabajando y nosotros solitos. Y los niños estudiando y nosotros siempre andamos solitos. Pero no solos, porque Dios está con nosotros. Claro, Dios está con nosotros. Siempre, siempre. Así es que le reiteramos a todos, gracias muchas porque se han tomado el tiempo de estar ahí atrás, en frente del celular, de una computadora, de una tablet, de una televisión. Estamos viendo nuestro contenido, quizás no sea el mejor del mundo, pero lo hacemos con todas las ganas. Que lo poquito que hagamos, que sea para ustedes y lo hacemos con amor, con felicidad, con dedicación. Quizás que con el tiempo vamos a ir mejorando poco a poco y con la ayuda de ustedes, yo sé que lo vamos a lograr. Enhorabuena, les deseamos que estos días serán los más grandes, los más grandes de su vida. Así es que, abrazos, abrazos para todos. Que Dios los colme de salud y de felicidad. Que el dinero solito llega. Síganse suscribiendo y denle like a nuestro canal. Enhorabuena con Susy y Efraín. Ahí les encargamos el TikTok. Y próximamente vamos a estar en Facebook, en Instagram también, Primero Dios. Por ahí les vamos a estar compartiendo también contenido. Hay mucho tráfico. Ahorita como son días de fiestas, ahorita se llenan nuestras carreteras. Nuestras, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no son de nosotros porque no las hemos comprado, solo las... Pero las vamos transitando. Las vamos transitando. Un saludo para todos. Todos los de Apatzingá, Michoacán. Que nos ven. A todos. A todos, a todos. Los compadres, los amigos, los primos, los... Todas las personas que están allá en Apatzingá, Michoacán. Mil felicitaciones. Cuídense, que Dios los cuide y los llene de paz nuevamente. Por ahí un saludo muy especial a Nicolás Cerrato. Que Diosito me lo cuide siempre, maestro. Como ven, hay mucho tráfico. Pero vamos ya a nuestra casita a recoger a nuestro niño de la escuela. Se está llenando de neblina. A temprana hora ya se oscurece. Tenemos que salir y hacer nuestras compras temprano porque... Cuanto menos acordamos se llega la noche. ¿Verdad, Efra? Claro. Y ya con este frío, pues ya no quiere uno andar afuera. Lo que quiere es estar uno en su casa acorrucadito. O tomando un cappuccino con su respectivo panecito que no pasa. Ya cuando esté como pelotita no me vas a querer. Por estar tomando tanto chocolate y cappuccino. No pasa nada. No pasa nada. Decimos como decía John Sebastian. ¿Cómo? No te queremos para... Para poner carrocería. Así es que... No pasa nada. Si te pones gordita. Luego nos ponemos a caminar y a correr. ¿Quién se ha muerto por estar gordito? Nadie.